Bueno compañeros, pues qué deciros, la primera parte que hemos hecho ha sido brutal, se nos han puesto los velos de... bueno, aún los tengo, muchas energías que fluyen constantemente en esta iglesia y en los alrededores del cementerio, ahí es una pasada, incluso con el sensor ese que tenemos, también hemos captado varias energías bastante importantes, entonces la verdad que esta ha sido una experiencia brutal, de verdad brutal. Bueno, Miguel Ángel va a empezar con la espiribos. Bueno amigos, pues amigos, nuevamente estamos aquí en la segunda parte, la primera tenemos que comentar que ha sido tremenda, nos ha marcado una cantidad de energías tremendas aquí en todo lo que es el entorno de la iglesia, cementerio, por cierto, en el cementerio hemos captado con el sensor de cámara térmica varios campos energéticos de calor, con lo cual había algo ahí. Bueno, energías de una altura de metro y pico, hablamos de un pajarito, hablamos ya de cosas mayores. Y eran energías porque fíjate porque había ratos en que estaba esa energía y se marchaba, ¿te acuerdas que se veía la imagen si iba? Y luego venía otra vez. Bueno, vamos a empezar con la espiribos. Vaya, se me ha gastado las pilas. ¿No tienes pilas ahora? Sí, nuevas. Bueno, pues como siempre nos pasa, o nos pasa una cosa o nos pasa otra, la verdad. Todas las pilas se han gastado. Sí. Menos para que tenía un paquete entero. Pero bueno, es lo que hablamos, ¿no, José? De que esto es una aventura, esto es algo que para nosotros es muy importante porque llevamos ya tantos años, ¿no? Vamos, lo podéis ver en el primer vídeo que ha sido, vamos, yo me he puesto muy nervioso y empezaba hasta a sudar y todo porque, claro, ahí yo notaba unas sensaciones y unas presencias bastante importantes. ¿Verdad, José? Y luego con el aparato, con este sensor que tenemos, que es una maravilla, la verdad. ¿Eh? Exacto. Bueno, ha sido brutal, ¿eh? Y poco puedo deciros porque, de verdad, que es increíble, increíble, increíble lo que hay en este pueblo. Exacto. Porque luego hablamos mucho de Belchite, luego hablamos mucho de Sanatorio de Alamonte, que también vamos a ir igual. Y... Y bueno, qué decidos. Hay muchos sitios, pero es que el día no va a dejarlo. Para nosotros es... Ya está. Un esto... Bueno, ya está funcionando ya. Este día, ¿no? Ya está en plena potencia. Bueno, pues ahora. Ya tenemos en plena potencia ya. Bueno, vamos a poner a enchufarlo. Pero ha sido una pasada. Una pasada, Josefo. Bueno, vamos a empezar a preguntar ya, un poco. Ya estamos experimentados. Pero... Por muchos años que uno lleve... ¿Hay alguna energía en este lugar? Repagamos. Estad atentos con el oído, porque yo como tengo un bollón... Vale, vale, vale. En este lugar se encuentra alguna energía o entidad. No. 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 Ya está carado de la gente. Está mas como 10. No pasa sin 2. Santa es 11. Es delio que no quieren hablar, eh. Es delio que no quieren hablar, eh. ¿Si no preguntas bien? ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre al menos. Venimos para ayudarte Dinos tu nombre al menos ¿Qué haces en esta iglesia? ¿No encuentras la luz? ¿Ha encendido la luz? Sí, 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 algo ha pasado por ahí Algo acaba de pasar ahí Hemos puesto los sensores y está marcando Hemos puesto los sensores y también el sensor de luz Y el sensor de luz se nos acaba de encender Es imprescindible Por favor, dinos tu nombre, queremos ayudarte No tengas miedo Y ha servido la luz Más mía, hoy lo que nos está pasando aquí Hoy lo que nos está pasando aquí Hoy lo que nos está pasando aquí Hemos que ver a veces este pueblo Pero hoy es una... No ha pasado lo que nos está pasando aquí ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre al menos Amigo Queremos ser amigo vuestro Pero tenéis que darnos una señal Un nombre, algo ¿Y por qué no quieres hablar? Danos una respuesta Por la que no quieres hablar ¿Vives aquí? ¿En este pueblo? ¿No estás cerca? ¿Estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? Está aquí, sí Está marcando lo que no marca Lo que pasa es que yo siento que está observando Hay una caña de extraña que estemos haciendo algo así Claro, como que no ha visto una cosa nunca así Bueno, yo, quien sea, decirle que ya nos tenía que conocer Llevamos muchos años que hemos venido aquí Pues llevamos ocho años aquí viviendo Entonces, que no tenga ningún problema de hablar con nosotros Que nosotros no venimos a hacer ningún tipo de daño Incluso puedes observar que sé que nos estás viendo Que tenemos puesto unas luces Tenemos venas aquí encendidas ¿Ves? Para que encontréis la luz ¿Ves? Entonces, más no podemos hacer Luego de que hablemos con vosotros Que ahora será la psicofonía la que vamos a alzar profundamente ¿Ves? Pues estar por vosotros, más lo podemos hacer No quiere hablar, macho, no quiere hablar A ver si la psicofonía se habla algo Pero no tengas miedo ¿Cómo te llamas? Fíjate que podrían aprovechar el ruido blanco que tiene Por favor, fíjate que estás cerca ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien solo? Miren, se va Miren, se está moviendo continuamente Está como a... Debe ser, no sé si es alguna o dos o tres energías Puede haber varias Sí, sí, sí Marca varias Sí Varias Yo te tengo mucho respeto a ti, quien seas Por favor, ¿cómo te llamas? Mira Ahora mismo ha pasado Es que se va moviendo continuamente, está claro No se queda fijo Bueno, vamos, esto es una pasada Bueno, vamos a entrar a lo profundo Sí, bueno, pues Vamos a dar por terminado las primos Porque está claro que No quiere decir nada Está lleno de energía Sí Pero no quiere hablar No sé por qué O no tiene fuerza suficiente No sé lo que puede pasar Bueno, yo no sé Yo creo que sí que tiene fuerza Lo que pasa es que Está como... No quiere dar los pistas No quiere dar los... Pero bueno, desde luego lo hemos tratado totalmente ¿Acortaría esto, pues? Y lo hemos visto O sea, lo hemos visto Con la cámara Con el sensor térmico Con todo, o sea... Está parado todo Aunque se quiera esconder Ya lo hemos capturado Ya Claro Si hemos ya hecho muchas mediciones Hay muchas mediciones Bueno, voy a empezar Pues A ver, Miguel Ángel A ver Y siempre con todo el respeto del mundo Lo voy a decir Ya está Dale ya Y lo dejas aquí Sí ¿Lo aprieto ya, pues, o qué? Bueno, una, dos y tres Siempre con el respeto Hacia vosotros Los pido, por favor, que habléis conmigo Una, dos y tres Ya está grabando Silencio total, ¿eh? Ahora ¿Hay alguien en esta iglesia? Sí ¿Hay alguien en esta iglesia? ¿Puedes decirme tu nombre, por favor? ¿Qué haces en esta iglesia? ¿Cómo se llama el párroco de esta iglesia, por favor? ¿Venían muchas personas a esta iglesia? ¿Cuántos funerales ha habido en esta iglesia? Tripa ¿Cuántos funerales ha habido en esta iglesia? ¿Qué pasó en esta iglesia en la guerra civil? ¿A cuántos los fusilaron? ¿Me puedes dar algún nombre de los que fusilaron? ¿Cómo se llamaba el alcalde de este pueblo? ¿En este pueblo qué hay? ¿Luz o oscuridad? ¿Luz o oscuridad? ¿Cómo se llama el río que pasa en este pueblo? ¿Luz o oscuridad? ¿Quién era el más rico de este pueblo? ¿Había algún cacique en este pueblo? ¿Me puedes decir su nombre? ¿Vale? 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 ¿Quién manda en este país? ¿Eres republicano o de franco? ¿Vale? 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 ¿Quién nos dijo una vez en una psicofonia? te tengo por qué me dijiste eso si yo sólo quiero ayudarte qué trabajo hacías en este pueblo ¿en qué año estamos hoy? dime el nombre de tu marido dime el nombre de tu esposa bueno pues vamos a acabar esta segunda parte y vamos a seguir aún con las psicofonías ¿de acuerdo? dale a la pausa ¿no? aquí en esto ¿os sigue dándolo? no, déjalo déjalo bueno pues nada compañeros amigos y amigas no los pierdáis hasta la próxima trabajo que tenemos ya próximamente aquí José, el compañero José Luis y yo nos despedimos y esperemos que os gusten a todos estos dos vídeos que han sido magníficos impresionantes con momentos muy increíbles muy intensos bueno pues nada bueno pues nada nos vemos a la próxima que seguramente será el sanatorio de Agramonte en estos días un saludo y un abrazo 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 Gracias.